Hoy estuve hablando con Caro. Me dijo que por poco y le cuenta a Jessica lo de la adopción. Cree que debería contárselo. ¿Y no te hablaba tu mamá? No. Mi papá sí, pero igual ya le dije que no iba a volver a su casa porque es horrible vivir con todas sus reglas. En cambio, con mi tía es súper diferente. Es buena onda. Luego te la presento. ¿Ya no estás enojada conmigo? No estaba enojada contigo, sino con mi mamá. ¿Cuándo vas a regresar a la casa? Mi papá está muy triste. Te extrañamos. Te prometo que pronto, ¿va? Pero ahora córrele porque se nos hace tarde. Jessica, más pronto cae un poco. No es eso. Sí voy a regresar. Solo que antes necesito encontrar la verdad de algo que ayer se le salió a mi tía sin querer. ¿De qué hablas? De algo que creo que me va a ayudar a que mi mamá me deje tranquila. Lidia, tú eras igualita a Jessica a tus 15. Mi mamá te regañaba todo el tiempo por las calificaciones y te escondías de mi papá para verte con Marco. Pero no es lo mismo. A ver, yo entiendo que Jessica tenga novio. Lo que no me gusta es que me quiera ver la cara y lo meta a la casa escondida. A ver, no seas exagerada. Entiéndela. Está creciendo. Habla con ella y ya. Es que no puedo ni hablar con ella. Está odiosa con la adolescencia. Todo el tiempo me la paso regañándola, Caro. Mira, solo tienes que hacerle ver que toda acción tiene una responsabilidad y una consecuencia. Tienes razón. Ahora a ver cuándo puedo hablar con ella. Yo creo que deberías decirle de la adopción. ¿Cómo crees? Es para que entienda mejor. Lidia. Perdón, perdón, disculpe. Solamente paso para saber si se les ofrece algo más. No, don Tomás, estamos bien. Muchas gracias. Nada más aquí mi hermana que casi tira el café. Es que el susto porque andamos lidiando por secretos de familia. Que esos secretos no las atormenten. Porque ya lo dice el dicho. Cuesta mucho el saber, pero cuesta más el no saber. Con permiso. Propio. Gracias. ¿Ya ves? Yes. ¿Cómo estás? Los dejo para que platiquen tranquilos. ¿Qué? ¿Qué haces aquí, pa? Vine por ti. Y la casa ya no es lo mismo. Yo también los extraño, pero... Papa, tú sabes que vivir con mi mamá es un... Mi amor, no la voy a justificar. Pero esto que estás haciendo no es lo correcto. Además, tienes que reconocer que te pasaste. ¿Fue tu culpa? Perdón, papá. Sé que lo de Esteban estuvo muy mal. ¿Nos vamos? Y arreglamos esto como familia. ¿Qué te parece? Ay, está bien. Pero que conste que solo lo hago por ti y por mi hermano. ¿Ok? Ok. ¿Quieres...? No, vale. 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 Llegamos. Gracias por entender, hija. Oigan, yo creo que debemos platicar. No podemos seguir así. Sí. Papá, ¿podemos hablar luego? La verdad estoy muy cansada y no dormí bien con mi tía. Sí. Descansa. Gracias. Descansa, mamá. Buenas noches, hija. ¿Y esa cara? Hoy estuve hablando con Karo. Me dijo que por poco y le cuenta a Jessica lo de la adopción. Cree que debería contárselo. Me dejó pensando y recordando tantas cosas. Pues, la verdad, yo también creo que ya es hora que sepan que tienen un hermano. No, 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 no quiero. No creo que sea un buen momento con todo lo que está pasando con Jessica. ¿El comprobante de nacimiento? Años de no verlo. ¿Qué pasó, mi amor? Ah, solo venía a avisarte que mañana es algo tarde. Solo a eso venía. ¿Hasta mañana? Sí, descansen. ¿Y dónde dejaste ese documento, mamá? Ya, quítese la cara. No, es que no, no puedo creer que el acta de adopción solamente diga su fecha de nacimiento y ya. De verdad, Esteban, quiero conocer a mi hermano. Pregúntale a tu papá. No va a querer decirme. Digo, por lo que le dijo a mi mamá. Bueno, a ver, también piensa en tu hermano. Él no sabe que existen. ¿Qué tal que no quiere conocerlos? Es más, ¿cómo saber si está vivo? No sé, pero algo se me tiene que ocurrir. ¿Y si le preguntas a tu tía? Digo, ella sabe todo. ¿Te vas a comer eso? Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.